Lea lo que dice el principio de modalidad La esencia es que a la hora de hacer una animación la mejor opción para fomentar, facilitar el aprendizaje del estudiante es hacerla con narración antes que contexto Para ver esto en la práctica o en un contexto de un video veamos el siguiente que se presenta a continuación Este video por ejemplo hubiese sido más efectivo si en vez del texto se le hubiese anexado narración Ahora veamos el segundo video Un motor depende en gran medida de la calidad del aceite así como del filtro de aceite Dado que el circuito de aceite es contaminado por residuos de combustión partículas metálicas procedentes de la abrasión y otros contaminantes el uso de un filtro fiable que limpia el motor es imprescindible Vemos que en él sí hay narración y animación Según entonces este principio para efectos del aprendizaje es mejor cuando se presenta la animación y se hace su respectiva narración Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video